La reunión del día de hoy es para, a fin de formalizar, la conformación de un consejo distrital, o sea, dirección de promoción de inversiones dependiente de la Gobernación de Concepción, con la finalidad de promocionar lo que ya se venía trabajando, sobre todo el tema de la zona industrial, la caja de Concepción, en el predio que cuenta la Gobernación, y también otro tipo de inversiones que se puedan traer acá al departamento de Concepción. Depende mucho de la promoción, porque es una cuestión de promocionar, ir junto a los inversores y ver las necesidades de esa gente, y de acuerdo a eso ir concretando, porque el parque en sí, físicamente, aunque uno ponga toda la infraestructura, no es suficiente, pero hay que ir a promocionar, y eso es lo que ahora se está trabajando en el ciudadano, en el tema de promocionar. ¿No se tiene todavía el lugar donde podría hacerse...? No, y se tiene el predio de la Gobernación, que es ahí, al lado de la Dirección de Policía Nacional, se cuenta con un predio de 62 detalles aproximadamente, pero, como te vuelvo a reiterar, hay que promocionar para poder atraer las inversiones.